Canta la fuente serena Y un canario la cocheca, quiere demanzar el agua Y el canario no la deja, y el canario no la deja Y el canario no la deja, canta la fuente serena Y un canario la cocheca Amiguitos de Néstor Vierta camino de antaño Camino de Néstor Vierta camino de antaño Y el canario no la deja, canta la fuente serena Camino de Néstor Ya no veré lo que fuiste ¿Cómo te pesan los años? Ya no veré lo que fuiste ¿Cómo te pesan? ¿Cómo te pesan los años? Déjame pasar, niña, no me detenca Que llevo a la laguna cosita buena Deje de todo mi padre que me ha mandado A sacarlas me brindas en el mercado ElDigitalSur.com La mejor opción en información